Nuestro candidato a Olegos Carrión. Hola, hola, gente. Germán Bolosco. Un aplauso para Germán, a ver este apoyo para los candidatos. Para aquellos que lo conocen de Matlam, el famoso Busto. Saludos a Benjamín López. Un aplauso para Benjamín López. Y vamos a saludar a nuestro candidato, Héctor Rivo. Aquí están los candidatos. A ver si la elegiría de 2014, pero que es una pasarela, ¿verdad que sí? Guantanela, por favor, muchachos, para que los saluda el público. Aquí están Carlos Garrión, Germán Orozco, Benjamín López y Héctor Rivo. ¿Dónde? Por favor. ¡Dónde está el público! ¿Van a bailar o qué? ¿Van a bailar? No, él es el concurso como para Catrena. ¿Catrena ella? No, 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 no. El 24, ella es Siú Cotero Chío. Un aplauso para Siú Cotero Chío. Abre un aplauso para nuestra candidata. La regla del pantalón, que salude por favor la candidata Siú Cotero Chío. ¡Bravo! Gracias a todos, el Pernabajo de la Jiménez, de la tarde. Del 8 al 10 de febrero, lista de invitación para que nos abra en nuestros eventos, que abraban los cómputos. Y ahora vamos a entrar. Vamos a poner un poquito de emoción, vamos a conocerlo. Vamos a quitar la música, por favor. Primero, vamos a empezar con Siú Cotero Chío. Platícanos con los alumnos 10 cómo participar en esta gran pieza de la gente. No nada más altruismo, la economía y la arquitectura y la historia tienen gente muy bien y muy preciosa. Entonces, espero de verdad representar a la gente. ¡Muchísimas gracias! ¡Y sobre todo, la roja! ¡Muchísimas gracias! ¡Buenas noches! ¡Se va a regalar! ¡Ah, ok! ¡Muchísimas gracias! ¡Aplausos! ¡Buenas noches! 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 ¡Son dos! ¡No, solo soy yo! ¡Ah! ¡No sé que era otro atrás! ¡No, solo soy yo! ¡No, solo soy yo! ¡No, solo soy yo! Si yo quisiera ser el carnaval, que es un sueño que he tenido toda la vida, y yo creo que como todos pacentrecos, siempre hemos deseado participar a la gente más bien que es el carnaval de su clave. Así que los espero, mi pueblo de la Pobras Sur y todos los buenos amigos. ¡Gracias! A ver, vamos a brindar un aplauso para los candidatos y para nuestra candidata. A ver, vamos a hacer una pregunta que quien viene a conversar. ¿Qué me parece? La pregunta es, ¿qué haría el caso de la arte del candidato al candidato de los 30 y 24? Vamos a preguntarle primero a ella porque es la que está representando a las candidatas a la candidata. Una causa va a estar promocionar el cuidado del medio ambiente, o sea, así, porque es una chica, muchas gracias, y a ver, de los caballeros si quieren contestar. Esa es la mínima. A ver, ¿quién contesta? ¿En esto? A ver esto. Contéstalo, por favor. ¿Qué van a hacer el cambio de ganar? Mañana que estés desganchado. Rey de la Letía 2 y 24. Primero que nada, tiene el maletón hasta más chino, a ver. Por todos los motolocos. Vamos. Desfrazado. No nos vamos a un rojo de un paseo, sino que está muy en alto que más atrás tiene con qué recibir, con qué dar, con qué aportar a todos los otros. La gente, aunque sea el grito, lo que sea, viene a la huente, va a ser aquí. Para ese perro chihuahueño, super mal. Para ese perro chihuahueño, super mal.